radio cristo rey transmitiendo desde calle pedro moreno 312 colonia centro en la ciudad de león guanajuato méxico conéctate con nosotros en www.radiocristorey.org teléfonos en cabina y whatsapp 477-787-0318 radio cristo rey emisora oficial del arquidiócesis de león te gusta leer estamos por iniciar letras al viento un espacio para compartir todo lo que podemos leer novela cuento poesía ciencia esto es letras al viento iniciamos cómo están qué gusto saludarlos de nueva cuenta aquí en letras al viento vamos a seguimos en la feria nacional del libro de león disfrutando de todas las publicaciones y sobre todo de todos nuestros autores y en esta ocasión vamos a hablar con periodistas con investigadores y vamos a hablar de un tema que es bueno pues inevitable últimamente que es la violencia hay un ciclo muy interesante sobre periodismo sobre muerte sobre lo que está pasando en nuestro mundo y para ello bueno pues ya estoy acompañada por óscar martínez bienvenido óscar gracias gracias y también me acompaña y aquí tengo su libro enrique díaz álvarez y ahorita se los vamos a mostrar más a detalle pero primero bienvenido gracias hola qué tal bueno pues primeramente hablando con óscar yo quisiera que nos platicaran acerca de tu libro óscar tú eres del salvador este que nos puedes platicar porque qué te llevó a hablar de este tema un hecho muy concreto lleve llevo cubrir violencia por 13 años aquí en este país en méxico y en el norte de centroamérica y me pareció que compilar un libro que explicar esa vivencia e intentar exprimirles las dudas la certeza los aciertos los desaciertos que como periodistas cometí y más allá de eso la como visión que eso me generó acerca de cosas que suenan tan trascendentales como la vida o el amor o la violencia tenía sentido el libro es eso el libro son los 13 años de vivencia ordenados o al menos los intenté ordenar de alguna forma lógica con una historia vertebral el asesinato de tres de mis fuentes tres hermanos pobres del centro de san salvador de un departamento que se llama la paz paradójicamente con recuerdos recuerdos particulares que son como micro cuentos que interrumpen la narración y con un tono que en medio o con un recurso permite meter las reflexiones muy personales que un reportero como yo tuvo haciendo el trabajo ese durante 13 años si alguien lo quiere leer como un relato es un relato el relato de la muerte de tres hermanos si alguien lo quiere leer como un ensayo lo puede leer como un ensayo oscar yo preguntarte precisamente para ti como periodista 13 años de vivir violencia este tú que nos puedes platicar yo también he cubierto nota roja y yo he visto una transformación total de esto no la violencia no es la misma hace 15 años que la que vivimos ahorita no sé mira yo lo decía ahora en la entrevista de antes y lo repetiré cada vez que pueda yo creo que al menos y aquí hablo del norte de centroamérica y de méxico ustedes lo que le llaman guerra contra el narco empezó con calderón ya hace bastantes años más de una década en centroamérica la peor lección del fin de la guerra en centroamérica en el salvador y en guatemala fue que el fin de la guerra no es necesariamente el inicio de una paz posiblemente el inicio de una guerra muy distinta nosotros nunca hemos vivido en paz tras la guerra vino el período más violento que el salvador ha conocido incluso más violento en índice de homicidios en tasa de homicidios por casi mil habitantes a veces más violento que la propia guerra entonces es una costumbre ya es una manera de vivir es una manera de asumir el mundo y las relaciones humanas tanto en méxico sobre todo en algunas zonas como el estado de guanajuato como en centroamérica pero en segundo lugar de lo que ahorita se me viene a la mente había circunstancias sostenidas de la violencia que no era tan difícil resolver se me viene a la mente las pandillas en centroamérica eran un grupo de muchachos perdidos que llegaron ahora la mara salvatrucha 13 está en más de 10 estados de eeuu en el sur de méxico en parte del norte y en los tres países del norte de centroamérica aparte de en milán y en algunas zonas de españa eso podría decirte de momento es que es increíble no como ha evolucionado esta situación enrique por favor platícanos que te lleva a escribir este ensayo porque pues lo que decías tú y lo que decimos todos digamos en este país es muy difícil hablar de otra cosa pensar en otra cosa tratar de ponerle palabras a otra cosa no y hemos acumulado cifras atroces muertos desaparecidos de feminicidios de desplazamientos internos no este y esas cifras me preocupó un poco me preocupaba que estas cifras atroces e imágenes atroces historias atroces un poco nos anestesian méxico como que se ha vivido un proceso de normalización de la violencia también ocupado por el relato oficial no que es muy maniqueo de buenos y malos así nació muy fuerte con calderón y me preocupaba esto me preocupaba esto yo quería pensarlo desde otra perspectiva y para tratar de encarar lo digamos lo repito siempre poco necesitamos del rostro o sea para encarar esa violencia estamos el rostro estamos un poco la historia de las víctimas de sus familiares y yo en el libro me detengo en mucha gente que ha que ha tratado de acompañar el testimonio de esas víctimas en este país o en centroamérica digamos en latinoamérica en general hay muchas palabras que sólo cuentan hay muchas personas que son hombres muchas mujeres muchos niños que sólo cuentan con su palabra y que quieren hacer que esta cuente el testimonio en nuestros en estos países es una forma de acción política muchas veces lo último que les queda para hacer que su historia importe para que hacer que su agravio tenga cierta canalización de verdad de justicia de reparación y ha habido un cúmulo de periodistas de escritores de académicos de artistas contemporáneos de gente de teatro que se ha volcado un poco a tratar de acompañar y visibilizar estos testimonios y en el libro me detengo en eso y el capítulo final que es méxico forense todo tenía que llevar a explicarme yo ese méxico forense pero para explicarme el méxico forense me fui hasta la eleada casi casi hasta el principio de los laicos y ahí me fui tratando de clarificar digamos yo escribo porque necesito tener claro las cosas y esto es mi proceso para tratar de entender lo que pasa en este país lo que nos ha caído encima desde hace unos años y es que es muy complejo no que por ejemplo a veces me he sentado a pensar si el ponerle nombre a las cosas ayudan algo por decir el bullying bueno eso siempre ha existido no le decíamos bullying no ahora sí pero ahí estaba los feminicidios ahí estaban ahora ya los tipifican y les dicen si nos ayuda a verlo así lo digo porque lo que te acabas de comentar la visibilización de las cosas no si de verdad nos ayuda porque yo siento que la violencia va en crecimiento pues no sé si yo soy yo sí sí yo sí creo en el poder de la palabra la verdad que aún y de lenguaje y de una operación tan tan al parecer rupestre para algunos que es la lectura o sea la lectura te permite cuando es un texto potente por ejemplo el de oscar los los si uno lee por ejemplo la historia de pitbull y los de los migrantes que no importan por un momento con la lectura con esa operación maravillosa tú puedes vivir significativamente la vida de otra persona y ese simulacro muchas veces tiene un impacto ético político más grande que cualquier tratado de declaración de derechos humanos porque te hace ponerte en el lugar de otra persona de un niño lo que pasa un niño centroamericano una mujer centroamericana al pasar por por este país por ejemplo no y yo creo mucho en la necesidad de ponerle palabras al horror aunque cueste aunque incomode no a eso no los escribir sobre violencia no es grato en absoluto o sea hay todo un estrés postraumático no sé oscar cómo le va a ser ya le preguntaré al rato que tenemos la charla digamos pero es necesario o sea yo no sé es una trinchera humilde no no sé no cambia no no va a acabar la guerra contra el narco de un día para otro pero este tipo de ejercicios me parece que son irremplazables en ese sentido son son todavía útiles si quieres pensarlo para eso para atentar contra esa combatir esa normalización de la violencia esa anestesia que si bajamos la guardia si perdemos definitivamente la realidad siempre ha sobrepasado la imaginación no todo lo de ficción pero esto que ustedes cubren lo que han sabido definitivamente yo pienso que va muchísimo más allá que la mejor novela de terror que nos pueden ofrecer en este sentido yo quisiera que me platicarán desde su punto de vista vemos por ejemplo la guerra de ucrania vimos que pues murieron varios periodistas y mucha gente decía bueno es que si saben que es riesgoso si saben que pueden morir para qué van para que cubren la gente que se dedica a la cobertura de situaciones de alto riesgo porque hacerlo era lo de que lado lo de que la no ficción siempre supera la ficción en horror ese es un debate que no está cerrado si no lean a fernanda belchor recientemente pero recién la ficción la no ficción la realidad una realidad tan horrible inspira muchas obras que describen de una forma bella realidad es muy horrible porque seguir cubriendo esa no es una respuesta general es una respuesta personal cada quien debería hay gente que sigue cubriendo porque si no no comen de eso trabajan y no saben tener otro trabajo en mi caso particular yo aún creo el periodismo cambia las cosas no de una manera que a mí me guste ni a un ritmo que a mí me gusta pero es la única intervención en el mundo que yo puedo hacer creyendo que puedo cambiar algo palabras mayores digo normalmente fracasamos normalmente fracasó de hecho ahorita mismo me acuerdo no no podría recordar un éxito pleno algún éxito una fracción de éxito sí pero pleno no es lo del riesgo de los periodistas un país como méxico de la semana pasada volvieron a asesinar estando en el interior de méxico donde más asesinan a los periodistas digo más que en las capitales aunque estamos en una capital más que en el df en gran medida hay dos elementos que yo creo que siguen siendo rasgos enormes de la impunidad con los colegas acá en primer lugar son muchos medios de comunicación que si bien no jalan el gatillo le ponen la pistola en la cabeza a sus empleados o si quieren una metáfora más justa les ponen al borde del barranco a correr a tener que sacar una nota rápido y desplazarse al borde del barranco como si fueran venados con prisa y en segundo lugar la enorme impunidad el mensaje que el estado mexicano sigue mandando a día de hoy es pueden hacerlo y no pasa nada la tasa de impunidad en el asesinato de periodistas es enorme y cuando algo no se resuelve la omisión es un mensaje y la omisión siempre un mensaje contundente yo vengo de un país impune yo en un momento tú leo un artículo el salvador es un buen lugar para matar si vos querés lavar dinero posiblemente te vas a ir las vírgenes si quieres cometer un homicidio mira las tasas de impunidad el salvador dice que es muy improbable que te detengan en el caso del asesinato de periodistas eso ocurre de esa forma el estado repite con ese silencio y con esa incapacidad y con ese desinterés una y otra vez se puede matar a un periodista y normalmente no pasa nada exactamente enrique dinos pues qué más decir esto es lo es inaceptable digamos los ahora me parece que es el país más peligroso para ejercer antes creo que estaba que ahora ya es méxico y que nos dice eso justamente es si quieres perseguir al narco sigue el dinero si quieres ver qué historias cuentan importan a quienes asesinan a mí yo la verdad es que esa pregunta de por qué siguen trabajando y sobre en digamos ahí hay periodistas que ya cuando desde que mataron a valdez digamos ya pueden matar a cualquiera y la gente que está en redacciones de provincia que están muy desprotegidos digamos y van y hacen su trabajo y digamos es es son es importante porque los vacíos de información en este país son tremendos son tremendos y por eso vuelvo a lo mismo es la importancia y de poner palabra y de relatar y en el libro me tengo por ejemplo en muchos casos ya tampoco estamos solos o sea esa orfandad que tenemos ese duelo tan profundo que tenemos esa herida tan profunda que tenemos que hoy llamamos méxico a mí me llevó a rastrear otros 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 espacios de dolor que ha habido siempre digamos ahí me tengo hasta hay cosas que parecen muy lejanas hiroshima y lo que hace o sea lo que decía oscar yo sí creo o sea igual peco de ingenuo pero yo sí creo que hay piezas que se han hecho que se ha tenido un impacto o sea lo que hizo jersey en hiroshima al relatar la perspectiva de la bomba atómica desde los ibacuchas de los supervivientes de la hecatombe no claro y ver lo que nos prometía para todo esa esa bomba que había una oda como básicamente que agradecerle esa bomba que va a acabar una guerra o lo de vietnam no me acuerdo no digamos hay gente que ha hecho con una crónica que nos resulta insoportable obsceno apoyar ciertas guerras y hoy en día digamos muchas veces también pensar la imagen ya no sólo es palabra la imagen tenemos tendemos a pensar que las guerras que la imagen viene después de las guerras aunque registran hoy en día las imágenes las guerras son de imágenes y selensky por ejemplo que te decías de ucrania pues eso es maestro también de la de la guerra de imágenes han cambiado muchos digamos y en nuestros países son guerras luego que no son convencionales son asimétricas son difusas los enemigos no son uniformados muchas veces otras sino pero digamos en todo caso hay que hay que buscar ponerle palabras a ese error para terminar para concluir me gustaría que nos dijeran a la gente como los invitarían a leer sobre sus obras sobre sus obras que son parte de la vida cotidiana ya de asuntos que todos sufrimos no pero que nos gusta ver desde el punto de vista del periodista que les diría mira yo lo que le diría es que lo lean yo sé que suena muy absurdo pero eso es un acto irreverente en estos días si me preguntas qué es lo que yo quisiera que resultar en los lectores que quisiera que resultar incomodidad al menos incomodidad si se pudiera rabia pero si no al menos incomodidad espero que no sea un libro del que pueda salir irreflexivo la reflexión es incómoda sobre estos temas la reflexión es siempre incómoda pero es necesaria un poco lo mismo la verdad que digamos son son libros que lo que creo que se convergen digamos porque el libro de Oscar es felizmente inclasificable no sé si es crónica ensayo guiona pero me encanta eso ese es problema de los que ponen los libros en las librerías o hay que te encasillen donde quieran pero digamos son y el mío es un ensayo digamos que también se vuelca mucho en la literatura en la en el periodismo me detengo mucho mucho en ello y yo digo que se acerquen sí digamos son historias que importan me parece yo me trato de detenerme y pensar historias que creo que importan y que a mí me con o sea que creo que conmueven literalmente en el sentido de con guión mover nos mueven con otros destinos nos mueven con el dolor de alguien más y que indignan y que dan rabia y que te hacen levantar la cabeza por lo mismo o sea tratar de combatir esa normalización y esa anestesia que creo que hay que combatirla de cualquier forma por supuesto pues muchísimas gracias Oscar Enrique por habernos regalado estos minutos estas reflexiones y por supuesto nos quedamos con ellas muchísimas gracias a usted que nos sigue en letras al viento y recuerden que vamos a seguir aquí en la feria nacional del libro de león por acompañarnos en este encuentro con la lectura te esperamos el próximo sábado a la una de la tarde solo aquí por Radio Cristo Rey